Oye mami, ponte las llamas 3D Comisiones, rape, discos, rape Ando buscando a una chica 3D Pa' llévarme la pa' un perreo 3D Que lo sepa mover y que tenga un mayor cuerpo de película 3D Y es que yo ando buscando a una chica 3D Pa' llévarme la pa' un perreo 3D Que lo sepa mover y que tenga un mayor cuerpo de película 3D 3D en la mañana, 3D licor, 3D cegada, 3D condor, 3D lo mío, 3D mi flor A cada una, 3D sabor y 3D excepciones Pa' llévarme la pa' llévarme la pa' un perreo 3D Que lo sepa mover y que tenga un mayor cuerpo de película 3D Y es que yo ando buscando a una chica 3D Pa' llévarme la pa' un perreo 3D Que lo sepa mover y que tenga un mayor cuerpo de película 3D Y fue otra noche 3D en la noche 3D en la noche 3D en la noche 3D La vi me sonrillo en 3D supe que era ella por su ropa 3D Su jacón y su pata 3D me nací en 3D la agarré 3D Y what, cachetada, 3D, 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 3D con mi reflejo 3D Que lo sepa mover y que tenga un mayor cuerpo de película 3D Y es que yo ando buscando a una chica 3D Pa' llévarme la pa' un perreo 3D Que lo sepa mover y que tenga un mayor cuerpo de película 3D Oye, mami, ponte tus capas A más de sombra para ti Ya no pares 3D, te la digo 3D Con la gata 3D, te lo digo 3D Ya no pares 3D, te la diga 3D En la gata 3D, a más de sombra 3D Pa' llévarme la pa' un perreo 3D Que lo sepa mover y que tenga un mayor cuerpo de película 3D Y es que yo ando buscando a una chica 3D Pa' llévarme la pa' un perreo 3D Que lo sepa mover y que tenga un mayor cuerpo de película 3D Oye, mami, tú sí que eres una chica 3D Perrea, perrea A, 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 a